Hola amigos, escuchen el video, pongan atención donde un perro en Turquía, antes que llegara el desastre, él comenzó a huyar y como que está advirtiendo, bueno, está advirtiendo a la gente de lo que viene. Sabemos que los tiempos son difíciles, tiempos duros, las señales se están cumpliendo. ¡Levanta, dame saco! Pongan atención, hay una calma total y el perro está huyando, está como advirtiendo a la gente de lo que viene. Son tiempos difíciles, tiempos duros, donde las señales se están cumpliendo, a veces nos hacemos los cielos. Ya comenzó el terremoto, ya comenzó la saquería, ya el perro había advertido y usted dirá, ¿cómo un perro puede advertir? Recuerden que dice la Biblia que hasta las piedras iban a hablar y que iban a haber señales tanto en la tierra como en el cielo. Ahí está, escuchen, pongan atención, el pánico, cómo está azotando este pueblo de Turquía. Esperamos que estemos firmes en estos momentos tan duros, tan difíciles, que se aproximan para la tierra. Ya fuimos estremecidos con la pandemia, hubieron muchos muertos y vienen cosas peores. Solo tenemos que estar esperando en Dios, tratando de hacerlo bueno. Yo sé que es difícil, a mí me sucede, a veces hasta pierdo la fe. Pero tenemos que no hacernos los tontos, ni los ciegos, ni los sordos, porque algo grande viene de la tierra y no es fácil. No es fácil porque somos pecadores, somos malos. Siempre que estamos haciendo lo malo es difícil hacerlo bueno. Pero pongamos atención, cómo Dios usó a este perro para advertir a la gente. Y ahí están las consecuencias. Espero me sigan en mis videos, denle like y suscríbanse a mi canal.